¿Ves todo este agujero por los gatos que está roto y viejísimo y arañao y arañao? Dentro de un mesecito, esto va a estar invadido de mocosos y de mocosas de dos países. Así que hay que adecentar un poquito la casa. Lo cual puede que sea un problema porque yo en dos semanas no voy a estar aquí. Y en cuatro se supone que volveré a estar aquí. Así que a ver cómo hacemos. Pero bueno, paso primero. Destornillador. No sé tú, pero yo siempre he querido hacer esto. ¿Vamos? Venga. Una. Dos. ¡Esto se está! No sabrás de dónde habrá un destornillador. ¡Destorrexito! Me da gusto cuando se trabaja con profesionales. No sé qué pensarás, pero es que a mi edad o te toman la filosofía. ¡Mierda! O te toman la vida con un poco de filosofía o se te viene todo encima. Así que sonrisita en la cara y para adelante. Por cierto, aprovecho este vídeo para enseñarte mi setup profesional, como puedes ver. Mi setup consta de tres elementos. Uso es el móvil que no lo puedes ver. El otro es la base de un monitor que se rompió. Y lo tercero es, esto es para poner en los cristales de los coches el móvil. Entonces, lo que yo pensé es que, bueno, sabes cómo va, ¿no? A esto le doy la vuelta, lo pongo aquí así y así es como me agrava. Y ahora, con tu permiso, tirando de toda la profesionalidad de la que soy capaz, que es muy poca, voy a dedicarme a hacer esto. Que sea lo que Dios quiera. Paso segundo, volver abajo y cambiar de destornillado. ¿Sabes qué te digo, no? Que paso, que no voy a ir abajo. Que en el coche hay un destornillador de estos universal, que es lo más práctico del mundo, que sirve para todo. Y que nos va a permitir hacer toda la faena del día. Dicho por una, nuevo. ¡Eco loco! Yes, yes. Parte 1, good. Parte 2. Parte 2, good. Parte 3. Parte 3. Ah, no, esto no hace falta. ¿Cómo se nota que hago esto todos los días? Madre mía, qué desastre. Voy a meter la 2 en la... Bueno, parte 1, 2 y 3 de repente bien, ¿vale? Venga, por ello. Me voy a ir a YouTube a ver vídeos de cómo desmontar cosas de esta, ¿vale? Porque no tengo ni idea y no me la quiero cargar. Nada, es una chapuza, fíjate. O sea, ves que está la persiana encajada con obra, si quieres. La persiana está rota también, ¿vale? Pero el cajetín... Y míralo por dentro. La persiana estaba ya rota, ¿vale? Hay que cambiarla también, como puedes ver, está partido. Esto se tiene que subir así a la mano. Pero como puedes ver, esto está encajado con obra. Y esto está pegado con cinta, que en realidad ya se ha ido. El problema es que no se puede sacar. Si pudiera sacar esto, podría, en teoría, quitar... Atención súper novedad. He metido el dedo por aquí, ¿vale? Y aquí toco una cosa rara y mirando... Bueno, así se va a ver. Hay un tornillo. Así que entiendo que aquí en la otra parte pasará lo mismo. Habrá otro tornillo. ¿Y sabes qué significa así? Es que no... Ahí, ahí lo noto. Ahí hay otro tornillo. Y tac, 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 tac. Ah, vale, aquí abajo hay otro. ¿Sabes qué estoy pensando, no? Que se podrá quitar esto, quitar la otra parte y bajar el cajetillo para abajo. Así que no hay que desmontar persiana ni nada. Vamos a ver si es verdad. Bueno, ahora la otra parte. Tac, 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 tac. Mierda, que se cae. Tac, 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 yes. Vale. Y ahora si mi teoría es correcta, debería ser capaz de bajar la mosquitera. Vamos a ver. Sí. Yes. Éxito, victoria, rock and roll. Vamos, güey. Vamos, güey. Yes. Yes, yes, yes. Bueno, y ahora bien lo interesante, ¿vale? Esto mucha gente no lo sabe. De hecho, yo no lo sabía hasta ayer por la noche. Y es esto. ¿Ves esta distancia? Desde aquí. Tac, 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 hasta ahí. 116, ¿vale? Mira lo que vamos a hacer. Esto lo enganchamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar. Tirar, tirar, tirar. Ya verás. A ver si entienden lo que estoy haciendo. ¡Hierda! O lo que estoy intentando hacer. ¡Hierda! Yes. Venga. Ahí. 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 Ahí, 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 ahí. Yes. Yes. Yes, fíjate. Mira, lo vas a ver claramente. Yes. ¿Ves? Esto es lo que mucha gente no sabía y es súper importante. ¿Ves el color que hay desde aquí hasta aquí? Y el color que hay desde ahí hasta ahí. ¿Por qué? Porque esto tú lo compras. Yo no lo sabía hasta ayer por la noche. Seguro que mucha gente que viste este vídeo lo sabía. ¿Has visto que la ventana me dio unos 60, no? Pues mira. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac. Yes. Bueno, hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de arriba de la persiana, o sea, que la parte de arriba de la mosquitera, esto en realidad está aquí enrollado. Porque esto siempre trae más distancia de la que necesita la ventana, ¿vale? ¿Y qué es lo que permite esto? Pues ahora cortar esto por aquí, cortar por aquí, pegar esto aquí, usar esta parte que no se estaba usando y se queda, entre comillas, completamente nueva. Sin necesidad de haber gastado nada, sin necesidad de haber comprado nada. ¿A qué mola? Que por cierto, yo solo quería hacer esto, ¿vale? Quitarla y ver si se podía arreglar sin necesidad de comprar más tela de esta de mosquitera. Se puede hacer, así que ahora el siguiente paso va a ser, entiendo que buscar un cúter o la forma de cortarlo, ver cómo se puede pegar. En fin, mirar esta noche en YouTube como se hace esta cosa, porque no tengo ni idea, ¿vale? Y en el próximo vídeo que cuando saque, tenga un hueco y me ponga, pues lo comparto. Pero, mira qué pasada. ¡Yes! ¡Ah!